Por ti estoy tomando En una copa de vino Quisiera tomarme Venelo para morirme Venelo para morirme Te lo dice Con el cariño de siempre Chacal y sus estrellas Chacal y sus estrellas La gordita brilli Brita bailada y en el cielo Brilli Gordita brilli Y en el cielo bailada No te sufras No te tome la cruz Ni más los arganitos Oh, con chacul en la llena Mujer en mi que las amores Oh, con chacul en la llena Olor en mi que las amores Y ahora es cuando me vayan Mujer en mi que las amores Y ahora es cuando me vayan Mujer en mi que las amores En su estrellas ¡Todo, todo, libre! ¡Y socorro! ¡Para su sueño! ¡Un rico santa mitad! ¡Todo favor! ¡La espina y la detaca al ablucino! ¡Fuego, fuego! ¡No la subas! ¡Cálliga, radio producciones! ¡Nos radios! ¡Tú me curaste! el cariño, cariño pa' toda la vida, tú mejoraste el cariño, cariño pa' toda la vida, tú mejoraste el cariño, cariño pa' toda la vida, tú mejoraste el cariño, cariño la gente chavísima de Rico Manzanilla, mi amiga Susu, su lena del cielo, hay compadre por rato van a los cabrizones, hay epas o flores, que nos hay de San Argentina, hay de los flores y sus hijitas, Edwin, y sus hijitas, bonito imperial